Ahora sí, buenas noches chicos, vamos a empezar el tema de la sesión 2 de asesorías por pares, pero previamente vamos a hacer un pequeño banqueo del tema 1. Ustedes ya han tenido su asesoría, ya han tenido su clase teórica, entonces prenden su micro, responden por el chat. Estas son preguntitas sacadas de bancos anteriores, pero también del libro de patología de Robbins de preguntas y respuestas. Entonces la primera pregunta va así, una mujer de 53 años sin antecedentes de interés acude a su médico para una revisión rutinaria. La exploración presenta una presión de 150 sobre 95. Si la hipertensión permanece durante años sin tratamiento, ¿cuál de las siguientes alteraciones celulares es más probable que se observa en el miocardio? ¿Cuál de estas creen que es? ¿Apoptosis, displasia, degeneración, hiperplasia, hipertrofia o metaplasia? A ver, me responden por el chat normal, no hay problema. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, hipertrofia, exactamente. ¿Y por qué? Porque, como dijimos, uno de los tejidos que no se pueden multiplicar en números, sino que crecen en tamaño, son los miocitos cardíacos, ¿no? Entonces, un estrés constantemente ahí, como el aumento de la presión va a determinar que haya un aumento en la síntesis de proteínas, ¿no? De estructuras cerebrales que se va a traducir en hipertrofia celular. Muy bien. La segunda pregunta es una mujer de 33 años, ha presentado letargo progresivo, disminución de la diuresis, es decir, de la orina, en la última semana. Las pruebas del laboratorio muestran una creatinina de 4.3, un nitrógeno ureico de 40 miligramos, es decir, sus valores reñales están un poco altos. Se realiza una biopsia de riñón y la muestra se examina mediante el microscopio electrónico. ¿Cuál de los siguientes cambios morfológicos celulares es más probable que apunte a un diagnóstico de necrosis tubular aguda? O sea, te están preguntando cuál de estos cambios corresponde a un tipo de lesión celular irreversible, o sea, de necrosis. Recuerden que en la necrosis se afectaban algunas estructuras celulares en particular. A ver, ¿cuál creen ustedes? Acumulación de cromatina, tumefacción de mitocondrias, fragmentación del núcleo, ampollas en la membrana, o desagregación de ribosomas. Tumefacción de las mitocondrias sí ocurre, pero todavía esa es una característica de la lesión celular irreversible. Acuérdense que de la lesión celular reversible, perdón, la tumefacción de las mitocondrias. Acuérdense que en la lesión celular irreversible hay una ruptura de membranas plasmáticas y el núcleo se fragmenta. Hay un proceso de cariorechis, cariólisis, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, la respuesta sería la fragmentación nuclear. Y aquí vemos, ¿no? La muerte celular se produce con la pérdida del núcleo celular y las células tubulares se necrosan. Todos los demás cambios, acumulación de cromatina, tumefacción de las mitocondrias, ampollas en las membranas, desagregación de los ribosomas, son cambios de lesión celular, pero reversible. Pero ya no una irreversible, ya vemos ruptura de membrana, fragmentación del núcleo. Y las últimas dos, a ver, esa sobre el tipo de necrosis. Paciente mujer de 25 años con tiempo de enfermedad de dos días se caracteriza por tos productiva, dolor torácico y fiebre. A la auscultación se percibe creptos. ¿Qué tipo de necrosis presenta la lesión pulmonar? Nos están hablando de una infección, ¿no? Presente en el tracto respiratorio. ¿Cuál es el tipo de necrosis que esperaríamos encontrar en esta paciente? A ver, fibrinoide. Fibrinoide, acuérdense, es por ruptura de derivados sanguíneos. Licoefactiva, caseosa, este, necrosis grasa es generalmente asociado a procesos como pancreatitis, ¿no? Y necrosis isquémica es más que todo por obstrucción de reos sanguíneos, como un infarto. Bien, muy bien, muy bien chicos, muy bien. Exactamente. Necrosis liquefactiva. Ahora, ¿por qué no puede ser caseosa si caseosa estaba asociada a tuberculosis? Y tuberculosis no es como una infección del tracto respiratorio, sí. Pero lo que te orienta acá es el tiempo de enfermedad, ¿no? O sea, la tuberculosis es mínimo síntomas de dos semanas. Estamos hablando acá de un tiempo de enfermedad de dos días. Entonces, automáticamente descartamos necrosis caseosa. Y recordemos que necrosis liquefactiva es asociado a infecciones por hongos, infecciones bacterianas. ¿Qué justo da con la clínica de la paciente? Y finalmente, sobre los cambios bioquímicos en la injuria celular, el daño mitocondrial provoca... Acá justo vi una imagen que vimos la semana pasada, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba con el ATP? A ver, recuerden que las mitocondrias están dañadas, ¿no? Muy bien, excelente. Depresión del ATP y aumento de especies reactivas de oxígeno. Justamente, si la mitocondria está dañada, ¿qué produce la mitocondria ATP, no? Entonces, va a bajar. Y las especies reactivas de oxígeno que son destructoras tienen que aumentar, ¿no? Porque hay daño celular. Entonces, baja el ATP, aumentan las especies reactivas de oxígeno. A ver, denme un segundo, porque voy a proyectar desde mi tablet. Un... 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 Disculpa, ¿estás con el micro apagado? Sí, chicos, ya muchas gracias. Y ahora sí. Este, perdónenme, chicos, voy a compartir nuevamente. Sí, ya. Sí, ya. La realidad es una reacción protectora, ¿no? Pero claramente hay límites, ¿no? Porque hay fiebres moderadas y fiebres ya muy altas. Entonces, ¿quiénes son los componentes de la reacción tisular protectora de la inflamación? Los vasos sanguíneos y los leucocitos. Esto siempre es pregunta que los doctores hacen en las prácticas, en los seminarios. Siempre acuérdate, los dos componentes son vasos sanguíneos y leucocitos. Leucocitos ya sabemos por qué, ¿no? Porque son los que van a destruir, fagocitar, etc. ¿Y por qué los vasos sanguíneos? Porque los vasos sanguíneos van a ser como esa carretera, esa vía, en la cual los leucocitos puedan viajar hacia la zona de infección, ¿ya? Porque digamos que los linfocitos T se encuentran en el timo, ahí se desarrollan, ¿no? Entonces, la infección es en el pie derecho. ¿Cómo van a llegar hasta ahí? Por medio de los vasos sanguíneos, ¿ok? Ahora, es inevitable que siempre se acompañe de daño del tejido local. ¿Por qué? Porque los fagocitos, los linfocitos, de alguna manera van a causar destrucción y no solamente van a destruir a esas células, a esos agentes infecciosos, a esos gérmenes invasivos, sino que también van a causar un poco de daño en el tejido local, ¿ya? Y en algunos casos puede tener efectos nocivos, sobre todo cuando la inflamación es sistémica, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, ¿no? Donde no solo se combate determinado tejido, sino que hay una inflamación en todos los órganos. Ahora, ¿cuáles son las infecciones? Las causas de lo que es la inflamación, las infecciones, toda gente desconocido, bacterias, virus, hongos, parásitos, todo eso va a causar una respuesta inflamatoria. Necrosis tisular, como lo vimos en la clase pasada. Cuerpos extraños, por ejemplo, alguna lesión traumática, de, digamos, de algún clavo que está contaminado, ¿no? Por eso es bien importante la vacuna titánica. Y las reacciones inmunitarias. Las reacciones inmunitarias donde nuestro propio sistema inmune reconoce antígenos propios como antígenos desconocidos. Entonces, empieza a atacar determinados órganos o a veces múltiples órganos. Ahora, acá abajo, ¿cuáles son las características que nos ayudan a diferenciar la inflamación aguda y crónica? Esto siempre es muy importante que ustedes lo sepan, porque cuando les pongan preguntas en el parcial o en los pasitos, les van a poner palabras claves que les hagan diferenciar una inflamación aguda y crónica. Primero, la inflamación aguda es rápida, su mismo nombre lo dice, o sea, el sistema inmune se activa rápidamente. Ya, en cambio, la inflamación crónica puede ser de semanas, de meses o incluso de años. Es lenta, bastante progresiva. El infiltrado celular en la aguda, por excelencia, están los neutrófilos, ¿no? Ellos siempre son. Y los neutrófilos son un tipo de células fagocíticas. En cambio, en el crónico, siempre están las células mononucleares. Mononucleares. Estas son las de inflamación crónica. Cuando dicen mononucleares, quieren decir monocitos. Los monocitos son, recuerden, en la circulación sanguínea, cuando salen a los tejidos, se convierten en macrófonos, ¿no? Y luego tenemos los linfocitos B y T. Ahora, ¿qué pasa si te preguntan cuál es la célula en un proceso inflamatorio agudo? Serían neutrófilos. Pero, ¿qué pasa si te preguntan cuál es la célula involucrada en el proceso de fagocitosis? En fagocitosis tenemos dos. Tenemos los neutrófilos y los macrófagos, ¿ok? No se olviden de esto porque a veces, cuando han venido preguntas sobre fagocitos, se quedan esperando que aparezcan neutrófilos. No hay neutrófilos y de ahí como que no sé qué marcar. Bueno, aparte de los neutrófilos, están los macrófonos, ¿ok? Y en lesión tisular y fibrosis en la aguda, la resolución es espontánea. Generalmente, un tejido con inflamación aguda se regenera. En cambio, un tejido con inflamación crónica progresa y puede haber fibrosis. Aquí sí hay fibrosis en la crónica. Y los signos locales en una inflamación aguda es bastante pronunciado. ¿No ves que cuando tú te haces un corte hay rojez alrededor o hay la famosa hinchazón? Bueno, en términos clínicos es eritema y edema, ¿ok? Eritema y edema. En cambio, la inflamación crónica, los signos locales y sistémicos son mucho menores porque es un proceso progresivo, lento, ¿ok? Y bueno, finalmente acá, es como que a nivel macro, ¿cómo es la respuesta y el evento inflamatorio, la cascada inflamatoria, no? Viene un microbio. A ver, viene un microbio, aquí está. Entonces, las células presentadoras de antígenos, células presentadoras de antígenos que tenemos acá, los macrófagos, los mastocitos, las células dendríticas, van a reconocer a ese agente invasor y lo que van a hacer es liberar una serie de mediadores, que ya vamos a ver más adelante, que van a reclutar más células del sistema inmune, van a reclutar proteínas del complemento. Recuerden que el complemento es parte del sistema inmune innato, ¿no? Entonces, todos vienen ahí en grupo a ayudar. Ahora, dijimos que a través de los vasos, las células viajan, ¿no? Viajan hasta el sitio de la lesión. ¿Y cómo salen? Porque hay permeabilidad vascular. Se crean como espacios endoteliales, interendoteliales, por los cuales salen las células, salen las proteínas de complemento, y bueno, luego tienen que hacer su chamba, ¿no? Que es destruir a todos los microbios, eliminación de microbios, del tejido muerto, y ya luego vienen los fibroblastos, pero los fibroblastos son más que todos los que contribuyen en la reparación. Eso ya es el tema de la próxima semana. Pero, ¿qué te quiero recalcar acá? Que la inflamación siempre antecede, le antecede la inflamación a la reparación. Por eso es tan, pero tan importante que hay un proceso correcto de inflamación, y que una vez que acabe la inflamación se dé la reparación. Eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Pero cuando no pasa, ya se da la inflamación crónica, como vamos a verlo más adelante. Listo. Inflamación aguda. A ver, en la inflamación aguda hay tres componentes. Se compone por tres pasos. Vasodilatación, aumento de permeabilidad y extravasación, y migración leucocitaria al foco de la agresión. Pero vamos a ver por componentes, o sea, por vasos sanguíneos, y luego por leucocitos, cuáles son los cambios, las reacciones que ocurren en cada uno de ellos. Primero, acá hay una vasodilatación, es decir, aumenta el calibre, aumenta el calibre del vaso sanguínea, y la vasodilatación está mediada sobre todo por la histamina. ¿Seguro han escuchado la histamina, no? Histamina, antihistamínicos, la histamina es la que, que va a causar un montón de efectos, pero entre ellos el que nos importa es la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad del calibre vascular. ¿Ok? Luego, esta vasodilatación va a hacer que aumente el flujo sanguíneo. Aumenta el flujo. ¿Y por qué aumenta el flujo sanguíneo? Porque si tú tienes más espacio, entonces va a entrar más flujo sanguíneo, ¿no? Es lógico. Entonces, si aumenta el flujo sanguíneo, esto clínicamente se llama eritema. O sea, tú ves alguna persona, por ejemplo, que empieza a correr y genera más calor, genera más vasodilatación, y se pone rojito. Le dices, oye, estás rojito. Bueno, estás eritematoso, pero nadie dice eso, ¿no? Pero en realidad el concepto es eritema. Aumenta el flujo sanguíneo secundario a la vasodilatación. Luego también aumenta la permeabilidad, también mediado por la histamina y otras moléculas que ya vamos a ver después. Y bueno, ¿por qué aumenta la permeabilidad? Porque tienen que salir las células del sistema inmune, ¿no? Los leucocitos y todos ellos. Entonces, tiene que aumentar la permeabilidad para que puedan salir ellos. ¿Qué es el aumento de la permeabilidad? Que entre el endotelio... A ver, lo voy a agrandar. Estas son las células endoteliales, ¿no? Entonces, entre las células endoteliales van a haber espacios inter-endoteliales. Inter-endoteliales. Normalmente, las células endoteliales están pegaditas, pero cuando hay aumento de permeabilidad se separan un poco para que salgan estas células. Pero obviamente no solamente salen células, sino que también sale líquido plasmático, ¿no? Entonces, si sale líquido, cuando hay extravasación de líquidos, ¿cómo se llama esto? Edema. ¿Ya? Por eso también en la inflamación aguda tú ves esa famosa hinchazón, ¿no? Que es el edema. Luego, ¿qué pasa? Que como se pierde líquido, tú sabes, en la sangre que hay aparte de plasma, hay células, componentes celulares. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Entonces, ellos están de manera proporcional, ¿no? ¿Qué pasa si solamente pierdo líquido? Me va a quedar muchas células. Y si me quedan muchas células, la sangre se va a tornar un poco espesa. ¿Por qué? ¿Quién le da el éstasis? Los glóbulos rojos. Los eritrocitos. Los eritrocitos van a hacer que la sangre se vuelva más espesa. ¿Por qué? Porque se ha perdido líquido. Entonces, ya no tengo mucho líquido, sino que tengo más células y esas células van a hacer que haya más viscosidad sanguínea. Entonces, si la sangre está más espesa, avanza más lento, ¿verdad? Y si avanza más lento, esto se traduce en éstasis sanguínea, que es como estancamiento de la sangre, porque está muy espeso, ¿ok? Y esto clínicamente también se ve como un eritema, rojez. Y finalmente, ¿qué pasa? Miren acá. Esta es la éstasis sanguínea. Se pierde el líquido. Los eritrocitos se empiezan a acumular en la zona central del vaso sanguíneo y los leucocitos se van a desplazar hacia la periferia. ¿Ven? Hay acumulación de leucocitos en la periferia, mientras que los glóbulos rojos están en la zona central. Eso es lo que ocurre en los vasos sanguíneos. Pero ya luego, en lo que son los leucocitos, va a haber otro proceso. Este proceso se llama reclutamiento de leucocitos a la zona de inflamación y es mediante un proceso bien, pero bien interesante. Y por favor, atentos que siempre preguntan, siempre hacen dos o tres preguntas de esto, ¿ya? Y hacen preguntas bien precisas. Entonces, quiero que estén bastante atentos para que al momento del examen ustedes al toque saquen la respuesta. Miren, primero hay un proceso de marginación debido a la éstasis sanguínea. Le dijimos que hay un... Hay una redistribución leucocitaria, ¿no? Redistribución leucocitaria hacia la periferia. Dijimos que se pierde el líquido, que los eritrocitos se van a ir hacia el centro del vaso sanguíneo y los glóbulos blancos se van a redistribuir hacia la periferia, ¿ok? Es decir, los glóbulos rojos van a estar más pegados como al endotelio vascular. ¿Qué es este? Este es el endotelio vascular, las células endoteliales. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que una vez que los leucocitos ya están pegaditos al endotelio, van a empezar a rodar. Y ese rodamiento va a ser mediado por las selectinas. La selectina E y la selectina P. Estas dos selectinas. Entonces, va a empezar a rodar el glóbulo blanco como que se pega en las selectinas, se despega. Se pega y se despega. Así sucesivamente. Entonces, siempre preguntan ¿Por qué está mediado el rodamiento? ¿Por qué está mediado la adhesión del endotelio, ok? Recuerden, el rodamiento es por las selectinas. La selectina E y la selectina P. Aquí están. Luego tenemos la adhesión del endotelio. Ya. El glóbulo rojo, el glóbulo blanco, perdón, el leucocito, ya rodó, 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 y llegó a determinado lugar y ya se tiene que pegar al endotelio. Así, pegadito, pegadito. Ya, entonces, esta adhesión está mediada por integrinas, ok? Las integrinas van a fijar al leucocito, al endotelio. Lo van a fijar ahí. Luego, en ese lugar donde se ha pegado el leucocito, ahí es donde va a ser la transmigración o también conocida como diapedesis. La diapedesis es la salida, básicamente la salida del leucocito, del endotelio hacia el tejido, ok? La salida del leucocito, perdón, del vaso sanguíneo hacia afuera. Entonces, ¿qué dijimos? Que la transmigración va a ser gracias a dos cosas. Gracias a que hay un aumento de permeabilidad vascular, es decir, que las células endoteliales se separan, dijimos, ¿no? Entonces, en esa separación, acá, por ahí va a migrar el leucocito fuera de los vasos sanguíneos. Digo, disculpen un ratito que están tocando mi timbre, creo que mi mamá se olvidó la llave. Espérenme un minutito. ¿Qué? Espérenme un minutito. Ya, ahora sí, chicos. Como les estaba diciendo, una vez que el leucocito ya se pegó al endotelio, va a migrar fuera del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, para eso, esto es gracias a que hay un aumento de permeabilidad vascular. Las células endoteliales se separan, y por esos huequitos interendoteliales, por ahí va a salir el leucocito. Y también gracias a unas moléculas, específicamente una molécula que se llama CD31 o PECAM1, ¿ok? Esto también lo suelen preguntar. ¿Cuál es el proceso por el cual el leucocito sale del vaso sanguíneo gracias al CD31 o PECAM1? Te pueden preguntar por cualquiera de los nombres. Entonces, una vez que mi leucocito está afuera del vaso sanguíneo, está como medio perdido, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde está el sitio de lesión celular? Entonces, este se llama el proceso de quimiotaxia. El proceso de quimiotaxia no es más que orientar al leucocito hacia el sitio de la lesión. Y acá participan las quimiosinas, específicamente la interleucina 8, algunas proteínas de complemento como la proteína C5A, y algunos leucotrienos. Estos tres son importantes que te los aprendas, porque te pueden preguntar específicamente por alguna quimiosina que media este proceso de quimiotaxia. Entonces, estas en realidad son quimiosinas endógenas, porque también existen quimiosinas exógenas. ¿Y cuáles son las quimiosinas exógenas? Son sustancias, moléculas producidas por los agentes infecciosos. Los agentes infecciosos a veces, digamos, liberan determinados factores de virulencia que sirven como quimiosinas que atraen a los leucocitos, ¿ok? Entonces existen endógenas y exógenas. Y bueno, y de ahí ya se da todo el proceso de fagocitosis, ¿no? Dijimos que la inflamación aguda que nace la fagocitosis son los neutrófilos, mientras que la inflamación crónica los macrófagos y linfocitos. Entonces, ¿cómo es el proceso de fagocitosis? Bien simple, ¿no? Ustedes también ya lo han debido ya haber visto en inmuno el siglo pasado, que hay un receptor fagocítico, este es el neutrófilo, y tiene sus receptores fagocíticos, que van a reconocer al antígeno de la bacteria, del virus, de la gente infecciosa. Entonces, por un proceso de endocitosis van a atrapar al microbio, ¿ya? La membrana plasmática, ustedes ya saben lo que es endocitosis, ¿no? Va a rodear a la bacteria o el virus o lo que sea que está invadiendo y lo va a atrapar y va a formar el fagosoma. Fagosoma. El fagosoma es un pedazo de membrana celular que encapsula el agente infeccioso. Ahora, el fagosoma se va a unir con el lisosoma, que es, lisosoma es como una bolsita de enzimas, ya son las enzimas destruidas. Entonces, se forma el fagolisosoma y estas enzimas van a empezar a degradar a los microbios y también otras sustancias como el óxido nítrico, las especies reactivas de oxígeno. La cuestión es que se va a degradar todo el microbio y finalmente los restos o se van a digerir o se van a liberar por exocitosis. Muerte y degradación. Entonces, es bastante simple. Captación mediante receptor fagocítico, se forma el fagosoma mediante el proceso de endocitosis, se une con un lisosoma, fagolisosoma, y ahí se degrada el microbio y finalmente se digiere los restos del microbio o se libera por exocitosis. Miren, aquí en lo que son mediadores inflamatorios, estas son sustancias que inician y regulan las reacciones inflamatorias, ¿ya? Inician y regulan las sustancias, las reacciones inflamatorias y son secretadas por células, como por ejemplo células dendríticas, macrófagos, monocitos, ¿ok? Y son respuesta de muchos estímulos del sistema inmune. Ahora, son de vida breve, ¿por qué es importante esto? Porque mediadores inflamatorios, ya una vez que cumplen su función, se supone que ya esos mediadores no deben persistir. Pero, ¿qué pasa cuando persisten y tienen una vida larga en nuestro organismo? Ahí se puede cronificar la inflamación, ¿no? Y ya estamos hablando de inflamación crónica. Y también es importante saber que un mediador puede estimular la liberación de otro, ¿ok? A ver, de estos, considero que estos son los más importantes que se deben saber, porque casi siempre los preguntan y hacen preguntas bien específicas, ¿ah? ¿Cuál de estos no corresponde a un vasodilatado? Por ejemplo, ya sabemos que en vasodilatación tenemos a la histamina, al óxido nítrico, y esto también creo que lo han repasado en su primer tema de fisiopato, ¿no? Que ha sido el daño endotelial. Y yo justo revisé su clase y vi que mencionaban a la histamina, al óxido nítrico, prostaglandina, serotonina. Luego tenemos otras encargadas de la permeabilidad vascular, como las aminas, proteínas de sistema de complemento, el C3A, C5A, las bradicininas, algunos leucotrienos. En la quimiotaxis, aquí hablamos más de quimiotácticos endógenos, ¿no? Porque dijimos que los exógenos son producidos por el agente infeccioso. Quimiotácticos endógenos, leucotrieno B4, productos bacterianos en los exógenos, proteínas de complemento, y fiebre y dolor. Ya dijimos que la fiebre y el dolor pueden ser parte de lo que es la respuesta inmune, ¿no? Por eso, persona que no tiene una fiebre tan alta y no tiene muchas molestias, no lo tienes que llenar de tres tabletas de paracetamol. Tranquilamente puedes esperar a que pase un rato prudente y ya darle una tabletita de 500 miligramos, ¿no? No es que debemos bajar a la fuerza la fiebre, porque realmente la fiebre inicialmente no es mala, es una respuesta protectora a un agente infeccioso. ¿Quién participa ahí? Interlucina 1, factor de necrosis tumoral, prostaglandinas y bradicilinas. Y en la lesión tisular básicamente son las enzimas, ¿no? Lizosomales, los fagocitos, que son los neutrófilos, macrófagos, el oxido nítrico. Ahora acá, acá que es importante sobre el ácido araquidónico, que el ácido araquidónico se van a liberar, vamos a encontrar dos ramitas. La familia de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa, ¿ok? Lo que quiero que sepan acá es que de la ciclooxigenasa se derivan las prostaglandinas, la famosa familia de las prostaglandinas. Mientras que en la familia, en el ciclo de la lipoxigenasa, encontramos a los leucotrimenos. Ahora, ¿todas las prostaglandinas cumplen la misma función? No. Vamos a ver acá las diferencias. La prostaglandina G2 causa vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. Mientras que el trombotzano A2 causa vasoconstricción. Tiene sentido, ¿no? Trombotzano viene del trombo. Un trombo contrae el vaso. Entonces, trombotzano A2, siempre acuérdate, causa vasoconstricción y favorece agregación plaquetaria. Por eso, trombotzano. Luego, otras prostaglandinas como la A2, como la D, como la E, causan vasodilatación y aumentan permeabilidad vascular. Entonces, si te preguntan, por ejemplo, la prostaglandina I y la prostaglandina E tienen la función de, primera pregunta, ambas causan vasoconstricción, la prostaglandina I, vasodilatación y la E, vasoconstricción, y la respuesta C, ambas causan agregación plaquetaria. Y la respuesta D, ambas causan vasodilatación. La respuesta sería, ambas causan vasodilatación, ¿ok? Y está fácil, ¿no? Las prostaglandinas, vasodilatación y el que se llama trombotzano, vasoconstricción. Es lo que tienen que saber acá. Mientras que en los leucotrienos, dijimos que el leucotrieno B4, por favor, este sí acuérdense, siempre hay quimiotáctia. Es un quimiotáctico endógeno, ¿ok? Es el que va a guiar a los leucotrienos por aquí. Por aquí es la lesión tisular. Mientras que los leucotrienos C, el D y el E, los que le siguen al B, C, D y E, van a provocar broncoespasmo y permeabilidad vascular aumentada. Por ejemplo, estos leucotrienos tienen una función bien importante en lo que es procesos asmáticos, ¿no? Donde hay una broncoconstricción y la persona, es lo que llaman, se te cerró el pecho, ¿no? Pero clínicamente es broncoespasmo. Ya está mediado por el leucotrieno C, D y E. Y a nivel de los vasos sanguíneos aumenta la permeabilidad vascular, como pueden ver aquí en la imagen. Luego tenemos, en el ciclo de la lipoxigenasa, aparte de los leucotrienos, las lipoxinas, ¿no? Las lipoxinas, inhiben la inflamación, ¿ok? Entonces es importante que sí se aprendan específicamente qué hace el leucotrieno B4 y qué hace el C, D y E. Y las prostaglandinas igualmente. Todas las prostaglandinas, vasodilatación y el trombotzano vasoconstricción. No se olviden de esto. Y bueno, esta parte es bien bonita y también suelen preguntarte, suelen plantearte algunos casitos clínicos y preguntarte a qué tipo de inflamación corresponde. Y bueno, ya vamos avanzando, nos falta mucho. Esto es lo último de inflamación aguda, luego inflamación crónica que es mucho más gordito. Bueno, en inflamación aguda tenemos cuatro patrones. Ojo ya, por favor, esto preguntan. Siempre viene una o dos preguntas. Primero, inflamación cerosa. La inflamación cerosa es la exudación de líquido bajo en celularidad, con poca celularidad. Aquí lo voy a poner. ¿Cómo se le llama líquido con poca celularidad? Se le llama trasudado. Por favor, recuerden esto porque de aquí en adelante en toda su vida en clínicas van a escuchar trasudado es sudado. ¿Qué significa trasudado? Que es la, el líquido con poca celularidad. Es decir, casi no está infectado. No está infectado. ¿Ok? Entonces, esta exudación de líquido es en espacios de lesión celular o en cavidades corporales. Cuando yo hablo de cavidades corporales, por ejemplo, cuando hablo de pericardio, que es la bolsita que rodea al corazón, ¿no? Cuando hablo este, de pleura y de sonar, rodeada por peritoneo, ¿no? A eso me refiero con cavidades corporales. Por ejemplo, este, revestidas de peritoneo. Acá lo voy a poner. Revestidas de peritoneo. Miren, acá en este corte histológico veo una ampolla cutánea. Ya, esta es la epidermis y esta es la dermis. ¿Ok? Nunca se olviden. Epidermis, dermis, tejidos subcutáneos. Entre la epidermis y la dermis hay una separación, ¿no? Esto de acá. Este es el líquido ceroso. Eso blanquito es el líquido ceroso. Poca celularidad. Difícilmente se infecta y ocurren cavidades corporales que ya les he mencionado. Luego tenemos la inflamación fibrinosa. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte de necrosis el jueves había un tipo de necrosis mediada por la fibrina, ¿no? Que dijimos que era mediada por enfermedades autoinmunes que dañaban el vaso sanguíneo y que hacían que salga el fibrinógeno que se convierte en fibrina y que se depositara, ¿no? Necrosis fibrinosa. Bueno, hay un tipo de inflamación fibrinosa que también es depósito de fibrina en espacio extracelular. Ya, por ejemplo, puede ocurrir también en cavidades también en cavidades. Por ejemplo, meninges. Meninges, pericardio, pleura, ¿no? Como ya lo hemos mencionado. Pleura y pericardio. Aquí, a nivel histopatológico, comparando, recuerden, siempre es importante comparar tejidos sanos con tejidos patológicos, ¿no? Acá tenemos lo normal del tejido pericárdico, en cambio, acá tenemos la zona de pericardio depositado por fibrina. Miren, siempre la fibrina es de un color así fucsia, rosado, ¿ya? Y siempre la atención que se usa si las preguntan en práctica es hematoxilina e osina. Y miren, así se ve a nivel microscópico y a nivel macro esta es la zona de depósito de fibrina. Es más, a nivel macroscópico también se ve como medio rosadito si logran apreciar. Luego, en tercer lugar, tenemos la inflamación purulenta, ¿no? Que es la formación de pus mediado por bacterias. ¿Qué dijimos que es el pus? Un cúmulo de células muertas, de células necróticas, sobre todo de neutrófilos. ¿Ya? Y siempre que tú veas pus dijimos que debes pensar en una infección aguda mediada por bacterias, ¿no? Mediada por bacterias. Entonces, mira, tú ves acá este a nivel macroscópico, este es un proceso de bronconeumonía en el cual ha habido mediado por una infección bacteriana y hay microabscesos de pus y a nivel mira, histopatológico, todo esto es el cúmulo de células muertas. Este es el pus a nivel microscópico, células muertas, células necróticas, neutrófilos muertos. ¿Ok? Entonces, si te hablan de un proceso infeccioso a nivel necrótico, puedes pensar en necrosis liquefactiva o necrosis casiosa, si es tuberculosis y a nivel de inflamación se le denomina inflamación purulenta. Y finalmente las úlceras. Las úlceras son excavaciones locales por desprendimiento de tejido necrótico inflamado, es decir, una zona donde ha habido necrosis e inflamación y ese tejido necrótico que ya es tejido muerto se desprende y deja como un hoyito, como una excavación. ¿Ok? Y esto va a ocurrir en superficies. Hay superficies como las mucosas. ¿Dónde encontramos mucosas? en el tracto gastrointestinal, en el esófago, en el duodeno, en el estómago, en el tracto génito urinario también podemos encontrar en la piel que es otra superficie, ¿no? entonces aquí siempre he visto creo que en tres estómines seguidos la típica pregunta de paciente con dolor en el epigastrio, o sea, en la zona abdominal superior, que le tiene la sensación de ardor en el estómago, que no cede al comer alimentos, tú podrías pensar en una gastritis, ¿no? pero te preguntan ¿qué tipo de inflamación de patrón morfológico de inflamación podemos encontrar? eso te orienta al estómago, ¿no? a una úlcera, entonces tendrías que poner patrón úlceroso, recuerden que el patrón úlceroso ocurre en las superficies, en las mucosas, ¿ok? y también en la piel, que es otra superficie, y bueno, ya casi terminando está lo de la inflamación crónica, la inflamación crónica a diferencia de la inflamación aguda y es una inflamación patológica, ¿no? nosotros dijimos que el orden siempre debe ser adaptación, si no se puede adaptar la célula, lesión celular reversible, lesión celular irreversible, si la lesión es irreversible, ya no hay este, ya no hay retorno, es decir, la célula ya está destinada a morir, entonces muerde celular que puede ser necrosis o apoptosis, ¿no? se da, si es el caso de necrosis se da el proceso de inflamación y la inflamación siempre antecede a la reparación en un proceso normal, en un proceso fisiológico, pero ¿qué pasa cuando la inflamación persiste y por lo tanto si la inflamación persiste, la lesión tisular va a persistir, ¿no? y las células en su afán de reparar, reparan, reparan, pero sigue habiendo lesión tisular, entonces sigue habiendo reparación y es como un círculo vicioso, ¿no? No deja de haber inflamación, entonces no deja de haber lesión tisular, por lo tanto constantemente va a haber un proceso de reparación. Eso es lo que pasa en la inflamación crónica, la coexistencia de la inflamación, de la lesión tisular y de la reparación mediante la cicatrización, ¿ok? Siempre si te preguntan la inflamación crónica, su concepto es coexistencia de inflamación, lesión tisular y una reparación continua, es como un círculo vicioso. ¿Cuáles son las características? Bueno, dijimos la primera que es la infiltración de células mononucleares, ¿no? ¿Qué quiere decir? Macrófagos, linfocito T, linfocito B, células plasmáticas. Segundo, que hay destrucción de los tejidos porque puede ser porque el agente causal es persistente o por las células inflamatorias. Estos son los dos causales de la destrucción de los tejidos. Ahora, y la tercera característica es los intentos de curación mediante la reposición de tejido conjuntivo, es decir, la presencia de fibrosis. Estas son las tres características, por favor, chicos, no se olviden que se las van a preguntar, no sé si se las preguntan en el parcial, no he visto preguntas de ese tipo, pero siempre te las preguntan en las prácticas y en las tareas. Te ponen una lámina y al menos tú debes saber lo básico de inflamación correcta. que hay infiltración mononuclear, que hay destrucción de los tejidos por persistencia de la gente causal o por la persistencia de la inflamación y que hay un intento de reparación continua que se denomina fibrosis. Y bueno, estos son los mediadores de la inflamación crónica, los mononucleares, lo vuelvo a repetir, que son los macrófagos y los linfocitos, ¿no? Estas imágenes la verdad que son bien, bien bonitas, te esquematizan súper bien y aquí lo que más preguntan es quién activa a quién, ¿ya? Nosotros conocemos el típico macrófago el que tiene actividad fagocítica, el destructor, el que se encarga de destruir a los gérmenes, ¿no? De eliminarlos, que son los macrófagos de la vía clásica, los M1, pero también hay otro tipo de macrófago que es la vía alternativa, que seguro se acuerdan por inmuno, que es el que tiene efectos antiinflamatorios, el que limpia el desastre del macrófago tipo 1, ¿ok? Entonces, estos van a tener diferentes vías de activación y también diferentes efectos. Por ejemplo, pregunta, pregunta que suelen hacer en varios parciales es, ¿cuál es el factor de activación de los macrófagos de la vía clásica? Interferon gamma, por favor, no se olviden de esto, interferon gamma, activa el macrófago tipo 1, el macrófago con actividad fagocítica, ¿ok? ¿Y qué hace el macrófago tipo 1? Tiene acciones microvisidas, ¿no? Fagocitosis, muerte de agentes microbianos y causa inflamación. Mientras que el macrófago de la vía alternativa, el macrófago chile, el macrófago tranquilito, va a ser activado por interleucinas, ¿ok? Por interleucinas, tipo 13 o tipo 4. El M2 va a tener efectos antiinflamatorios y va a reparar, ¿no? Los tejidos, va a inducir la reparación, o sea, ese que va a limpiar el desastre del M1. Y bueno, luego tenemos los linfocitos, que este es como que la relación que tienen los linfocitos con los macrófagos, con los macrófagos, que es una relación bastante, bastante interesante, bastante importante de recordar. Miren, los linfocitos T tienen dos tipos, ¿no? Los CD4 y los CD8. Los helpers, que son los CD4 y los CD8, que son los citotóxicos. Aquí nos vamos a centrar en los CD4. Los CD4 tienen la capacidad de diferenciarse en subtipos de linfocitos CD4, ¿no? Que ya vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, el linfocito CD4 se puede activar y se puede diferenciar en TH1, TH2, TH17. La cuestión es que el linfocito T activado va a liberar otros mediadores como el factor de necrosis tumoral, interglucina 17, entre otros, otras moléculas que van a reclutar más leucocitos. ¿Por qué? Porque los linfocitos T no pueden luchar solos, necesitan un refuerzo, ¿no? Entonces, van a llamar a los neutrófilos, van a llamar a los mastocitos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? El linfocito T también libera interferón gamma. ¿Y qué dijimos? Que el interferón gamma activa los macrófagos por la vía clásica. ¿Ok? Entonces, el macrófago 1 es como el mejor amigo del linfocito T. El linfocito T libera interferón gamma y le dice, ven, ven, macrófago, necesito que me ayudes a acabar con este germe. Entonces, el macrófago ya activado a su vez va a liberar otras moléculas que van a reclutar más células inflamatorias y adivinen que el macrófago activado también va a ser capaz de activar linfocitos T gracias a estas moléculas interlucina 12, 6, interlucina 23. ¿A qué quiero llegar? ¿Que el linfocito T tiene capacidad de reclutar más macrófagos? Sí, a través del interferón gamma. ¿Y el macrófago tiene capacidad de reclutar más linfocitos T? También, a través de estas interlucinas, la 12, la 16, la 23. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? Y eso es lo que pasa en la inflamación crónica. O sea, la respuesta inflamatoria no cesa, se cronifica, es progresiva. Uno activa al otro y mientras uno está activado, el otro va a estar activado. Porque entre ellos mismos se retroalimenta. ¿Ya? Y ya casi, esto ya casi lo último es lo que les decía, ¿no? Las células TCD4 tienen la capacidad de diferenciarse en subtipos, ¿no? Los T, las, los linfocitos de TH1, TH2, TH17. Y miran acá, el TH1 es el que va a producir interferón gamma y el encargado de activar a los macrófagos de la vía clásica, los M1. Y el TH2 va a producir interlucina 4, 5, 3 y va a activar a los macrófagos de la vía alternativa, a los M2. Entonces, acuérdense de esta manera, linfocitos TH1 activa los M1, o sea, los macrófagos de la vía clásica. El TH2 activa los M2, o sea, los macrófagos de la vía alternativa. TH1 activa M1, TH2 activa M2. De esa manera, se pueden acordar quién activa a quién. Y el TH17 recluta a neutrófilos, a monocitos, gracias a la intercocina 17. Y te preguntan, ¿quién es el linfocitos CD4 encargado de activar macrófagos de la vía clásica? El TH1. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es como mencionar que existe dos caras de la moneda, ¿no? Un extremo a otro. Inflamación excesiva cuando hay una hiperreacción del sistema inmune y es la base de muchas enfermedades crónicas. Mientras que la inflamación defectuosa es una condición en la que hay disminución de linfocitos, de leucocitos, y hay mayor susceptibilidad a las infecciones. ¿Por qué? Por desnutrición, por ejemplo, por un montón de condiciones que pueden hacer este, que haya disminución de los leucocitos. Por ejemplo, en la leucemia es una enfermedad en la que hay un montón de leucocitos, pero son leucocitos inservibles. Entonces, ¿de qué vale que haya números si la calidad de los leucocitos es mala? ¿No? Desnutrición, leucemia, la radioterapia, por ejemplo, pacientes post quimio, post radioterapia quedan bastante inmunosuprimidos. Y bueno, estas son las diferencias histopatológicas en la inflamación aguda y crónica. Ya, a ver, quiero que me escriban ahí por el chat una característica de la inflamación crónica. ¿Se acuerdan que eran tres? Y escríbame una, cualquiera, cualquiera de las tres. Porfas. Ya para terminar, porque eso ya es lo último. A ver, ¿quién se acuerda? Una de las características. Muy bien, la crónica tiene un inicio lento. Muy bien. Inicio lento. ¿Cuál es el componente celular en una inflamación crónica? Lo dijimos, lo dijimos varias veces. ¿Cuál es el tipo de células, cómo se llaman células las que median la inflamación crónica? A ver, Dafne, Fabiana, Iván ya me respondió muy bien. Dafne, mononucleares, monocitos, muy bien, muy bien, excelente los dos. Mononucleares y dentro de los mononucleares están los monocitos, ¿no? Los monocitos, los macrófagos, los linfocitos. Muy bien. Mientras que la aguda son los neutrófilos. Por si acaso se le llama mononucleares porque si se acuerdan los linfocitos, los macrófagos, tienen solo un núcleo, ¿no? Mientras que los neutrófinos tienen como los núcleos multilobulados, tienen como cuatro o cinco lóbulos, ¿no? Por eso es que se le llama mononucleares. Muy bien. En la crónica acordémonos que también hay destrucción de tejido y hay fibrosis. Acordémonos. Hay fibrosis porque hay inflamación continua, destrucción de tejido continua y reparación continua que se traduce en fibrosis. Y miren, estas láminas me encantan porque están de verdad señalan muy bien estas características. Es de inicio lento como bien dijeron, acá en esta zona está el componente mononuclear, ¿no? En estas puntitas de flecha esquematiza la destrucción de tejido. Ven que hay zonas, este es un tejido alveolar, ¿ya? Un paciente con inflamación crónica en los pulmones. Ven que acá hay como huequitos donde ha habido destrucción de células alveolares, ¿no? Y también hay fibrosis. Las zonas de fibrosis son como que estas zonas blanquecinas donde predomina fibras de colágeno, tejido conjuntivo. Media, mientras que en la inflamación aguda, esto es un proceso también pulmonar, pero es una neumonía, este, un proceso agudo, vemos los alveolos y dentro de los alveolos no debería haber nada, porque en los alveolos hay intercambio de la oxigenación, pero hay componente de neutrófilos, miren, ese es componente inflamatorio de neutrófilos, por eso un paciente con neumonía siempre desatura, ¿no? Satura menos de 90, a veces hay que ponerle oxigenación, porque sus alveoles están ocupados por células inflamatorias, entonces no puede haber un correcto intercambio de gases. Entonces, primero los neutrófilos y si ustedes ven acá, estas zonas rojitas son lo que se conoce como éstasis sanguínea, congestión sanguínea, ¿no? Que dijimos que es una de las características de los vasos en la inflamación aguda, recuerden que había vasodilatación, permeabilidad vascular aumentada, pero sale líquido, se acumulan los eritrocitos y hay éstasis sanguínea, que no es más que aumento de viscosidad en la sangre que se queda ahí como que media retenida, avanza más lentito. Ok, entonces para que no se olviden que se les quede bien grabado estas imágenes y con estén en sus prácticas ustedes tranquilamente puedan diferenciar características de inflamación crónica y de inflamación aguda. A ver, vamos a parar la grabación un segundito. Ya. Chicos, nos...